¡Hola! Bienvenidos a nuestro programa. ¡Esto es Cataplu! ¡Corten! A ver, Mateo. Estás un poco despeinado. Déjame te arreglo aquí, a ver. Sigue ahí. Hay que acomodarle ese corbatín. Sí, está bien. Muy bien. Vale, vale, vale. Un momento, un momento. Efectos de postproducción en la vida real. ¿Cómo es que una persona puede estar dos veces al mismo tiempo? No, no somos una persona dos veces. De hecho, somos dos personas. Es que somos gemelos. ¡Pero es que son igualitos! No, no. Solo somos iguales por fuera. Pero por dentro nuestra genética es totalmente diferente. Ok, ahí estás más o menos. Bueno, vamos a continuar. ¿Genética? Yo no sé qué es eso. Yo tampoco, pero creo que será mejor que hablemos sobre eso. ¿Qué les parece? Por favor. Me parece bien. A ver, a ver. Silencio. Vamos a grabar. Vamos en 5, 4, 3, 2... ¡Hola! Bienvenidos a nuestro programa. Esto es... ¡Cataplum! Y hoy hablaremos sobre un tema muy, muy interesante. Sí, aprenderemos sobre la genética. Eh... Sí, hablamos de eso. ¡Claro que sí! ¡Ya quiero empezar! ¡Vamos! ¡Pues empecemos! Bueno, pues, estamos listos, pero ¿qué hacemos para saber más sobre la genética? Bueno, a mí se me ocurre que lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a un médico. Eso suena muy bien. Es más, tengo una amiga doctora que nos puede dar algunas respuestas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué les parece? Si les damos la bienvenida. Sí, vamos a recibirla con un aplauso y la doctora Karen. ¡Fuerte aplauso! ¡Hola, doctora! ¡Hola, hola! Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Tenemos algunas preguntas para usted. Y la primera, pues, hemos estado mencionando mucho la genética. ¿Qué es la genética? La genética es el estudio de la ciencia que estudia los genes. ¿Los genes? ¿Y qué son los genes? Los genes son la herencia, la información que nuestro papi y nuestra mami nos pasan. ¿Cómo rasgos? Tal es como rasgos, como el color de nuestra piel, los ojos, el color de nuestro cabello, si va a ser lacio o si va a ser ondulado. Ok. ¿Y cuál es la función del ADN? El ADN es, pues, es el lugar donde va acumulado toda la genética. ¿Sí? Es el que nos va a ayudar a implementar, o sea, en otras palabras, va a acumular y transmitir esa información. Ok. Es lo que nos da las formas, los colores. Exacto. Ok. No conozco a todas las personas del mundo, pero he escuchado que nadie es igual a nadie. ¿Cómo es seguro que no existen dos personas exactamente iguales? Los genes están almacenados en el ADN, el cual se empieza a hacer copias y miles y millones de copias van y se almacenan en una minúscula llamada cromosoma. En el cromosoma está también en una célula. Las células solo se pueden ver por un microscopio. Entonces, todas esas células mantienen información especial, única y auténtica, que no se puede replicar para otra información, para otra persona. Ok. O sea, es imposible que exista otra dana. Así es. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta? Doctora, doctora, yo tengo una. Con todo lo que nos ha mencionado, eso indica que cuando yo tenga hijos, ellos compartirán mi color de piel naranja Montemorelos? Ah, un 50%, Mateo, porque el otro 50% lo aporta tu futura esposa. ¿Y si me consigo una esposa que igual tenga naranja Montemorelos? Pues ahí sí, ya tendrías una probabilidad de que tu hijo salga color naranja. Oh, muchísimas gracias. Gracias. ¿Les gustó? Sí. ¿Entendieron? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a nuestro siguiente termómetro. Para estar seguros y aprendimos, y nuestros amiguitos también aprendieron acerca de lo que nos dijo la doctora, vamos a nuestro primer termómetro. Sí, así es, y para eso ya tenemos listo el avioncito y vamos a invitar a Giselle a que por favor juegue el avioncito y a responder la primera pregunta. Vente Giselle, para acá. ¿Sí sabes jugar al avioncito? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces... Muy sencillo. El número que te caiga con la almohadita va a ser el número de pregunta que yo te voy a hacer. Muy bien, el 6. ¿Te lo acomodo? Sí. Listo, dale. Dale. Eso, dale el 7. 2, luego el 10. Sin salirte del sol. Sin salirte, sin salirte. Y luego ahora de regreso. Y de regreso cuando estés en el... Otra vez, otra vez. Ponte en el 10. Ok. Y ahora con dos pies. 1. Ahora recoges el 6. Pasas sin pisar, pero bueno, vamos, vamos. 4, 2, 1. Ok, la pregunta 6 dice lo siguiente. ¿Qué son los genes? Es lo que define el color de piel, los ojos, el cu... ¿Qué más? El cabello. Muy bien. Y muchas características más que tenemos nosotros, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a nuestro termómetro. Vénganse. Ayúdanos, Mateo, y ayúdenos también en casita a gritar bien fuerte Catapluma a la cuenta de 3. Dale, esto dice. Dale, esto dice. Dale, esto dice. Listo. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Cataplum! ¡Bravo! Bueno, ahora que hemos aprendido sobre la genética, estamos listos para nuestro experimento. Ok, entonces vamos a empezar, pero antes vamos a conocer a quienes nos acompañan en este programa. Así es. ¿Cuál es tu nombre? Yael. ¿Cuántos años tienes, Yael? 10. 10 añates. ¿Cómo te llamas? Enric. ¿Cuántos años tienes? 10. 10 también. ¿Por acá? Aldric. Aldric. ¿Y cuántos años tienes, Aldric? 10. 10. Puros 10 es aquí. A Giselle ya la conocimos en el avioncito, pero nos faltó saber su edad. ¿Cuántos años tienes, Giselle? 7. ¡7 años! Muy bien, la más chiquita. Todos de 10 y ella de 7. ¿De qué se trata este experimento? Vamos a pedirles a los gemelos que tenemos aquí que se pongan de pie y nosotros vamos a observarlo, bueno, más bien ustedes, obsérvenlos y van a ir identificando características especiales de cada uno, las diferencias que ven entre él y entre él, ¿ok? Sí. ¿Sí? Me las van diciendo, levantan la mano para que pueda ir con ustedes. A ver. Altura. ¿Cuál? Altura. La altura, son diferentes en altura. Si quieren se pueden parar ustedes también para que los vean mejor. A ver, vamos a ver acá, Yael. Su nariz. Su nariz también es diferente, muy bien. Otra cosa que noten que sea diferente. A ver, pueden mostrar así sus manos, vamos a ver si son iguales. El ritado. El ritado, muy bien. Y ahora, ¿quiénes nos ayudan a venir acá para ver si sus huellas digitales son iguales? Vengan, vengan Giselle y Aldrick. Vengan, vengan Giselle y Aldrick, nos van a ayudar. Y vamos a ver si las huellas son iguales, a ver. Para que salgan, vamos a comprobar a ver si hay personas totalmente igualitas. A ver, vamos a ponernos de este lado, Aldrick, para que puedan ver. ¿Son iguales las huellas? Creo que estás más grande. Es un poquito más grande, muy bien. Para que vean bien la forma. Y también, realmente adentro de la huella pues tenemos formitas diferentes, si se dan cuenta. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿quién me quiere responder esta pregunta? ¿Hay personas completamente iguales en este mundo? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque... Jesús nos hizo diferentes a cada uno. Muy bien. Vamos a pasar entonces a nuestro primer termómetro. Segundo termómetro, perdón. Segundo termómetro. Fíjense para acá, vamos a hacer nuestro segundo termómetro. Ustedes también nos van a ayudar. Ok, y a la cuenta de tres vamos a decir bien fuerte cataplum para poder picar el botón. ¿Sale? Una, dos y tres. ¡Cataplum! Estaba pensando, es muy fácil ahora hablar sobre genética, pero tratándose de algo tan, tan pequeño, que está dentro de nuestras células que ya son muy, pero muy pequeñas, debió necesitarse el desarrollo de gran tecnología para poder llegar a comprender todo eso. Sí, ahora la tecnología se ha desarrollado mucho y muy rápido en esta área. Así es, el desarrollo es increíble. Oh, sí, yo sé de eso. Mi amigo el ingeniero Yair del Valle me explicó muchas cosas sobre genética y tecnología. Es más, vamos a ver aquí mi nota. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva nota. En esta ocasión, y como hemos ido aprendiendo acerca de la genética, estoy con un nuevo experto. Esta vez, con el ingeniero Yair. Ige, ¿cómo está el día de hoy? Hola, ¿cómo estás Mateo? Gracias por invitarme. Oh, esa manera de saludar, Ige, estuvo muy acertada. No, es que a los amigos se les saluda de una manera natural, Mateo. Claro, claro, yo estoy de acuerdo con eso. Ando buscando información para mis amiguitos. Quisiéramos saber más acerca de la genética. ¿Nos puede mencionar algo sobre ella? Claro que sí, Mateo. En el área de la tecnología usamos los conceptos de genética para representar soluciones y hacer búsquedas en espacios infinitos, Mateo. Mira, te voy a explicar, recordar un poquito lo que a otro experto le preguntaste de genética. Cada una de estas lentejuelas, Mateo, representa una característica de tu persona. Mira, vamos a poner el color de tu pelo va a ser representado por esta lentejuela. Vamos a también representar tus ojos con otra lentejuela. Vamos a representar tu nariz con otra lentejuela. El color de tu pelo. Mira, aquí tengo una lentejuela de color casi igual a tu color de piel, así que vamos a representarlo. ¿De qué color tienes tu piel, Mateo? Yo diría que es un naranjado Montemorelos. Ah, muy bien, muy bien. Y mira, cada una de estas características, tus oídos y otras características más podemos formar. Y cada una de estas lentejuelas puede formar a un individuo. Eso es lo que tenemos. Cada uno de esos le llamamos un gen. Por ejemplo, imagínate que todo lo que tengo aquí es un individuo, una persona. Ahora imagínate que tengo 100. Vamos a formar aquí otra rápidamente. Vamos a formar a otra persona con muchas lentejuelas. Son muchas características, la verdad. Cada una de esas características, si te fijas, pueden ser de diferentes colores, en diferente posición. Y ahora imagínate que tengo 100 de estas. Y la primera operación que vamos a hacer con esto, Mateo, es la operación de cruce. Vamos a hacer que entre dos individuos cruzar genes para ver qué nos resulta. Imagínate que esta es la mamá, este es el papá y entonces vamos a combinar lentejuelas. Vamos a suponer que estas tres lentejuelas las cambiamos para el segundo individuo y estas tres lentejuelas las ponemos arriba. Y con eso decimos que ya tenemos a un nuevo individuo. ¿De esas lentejuelas tenemos una nueva persona entonces? Exactamente. Cuando hacemos combinación, hacemos cruce entre individuos, tenemos un nuevo individuo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Y además, Mateo, además del cruce, también podemos hacer mutación de genes. ¿Qué te parece? Imagínate que a ti te quitáramos el color de tu piel naranja y te pusiéramos un color de piel verde. Verde. Muy bien. ¿Cómo te verías de color verde, Mateo? Serías como un árbol, más o menos. Como un árbol, muy bien. Y entonces así tenemos muchos individuos y ya que tengo los nuevos 100 individuos, a eso le llamo una nueva generación. Pasé de los papás a los hijos donde los hijos son una nueva generación. Y ahora hay que determinar si estos hijos tienen el potencial de ser más fuertes que sus papás. Y entonces seleccionamos a los mejores hijos para luego otra vez volver a hacer la técnica de la mutación, de la selección y del cruce para determinar una nueva generación. Ahora imagínate, Mateo, aquí tengo en el escritorio muy poquitas lentejuelas, pero ¿qué te parecería si hiciéramos esto? ¿Cuántos individuos puedo formar ahí, Mateo? Una sopa de lentejuelas. Una sopa de lentejuelas. Pues así es la característica que tenemos cuando utilizamos problemas que tienen muchas soluciones. Para poder resolver este tipo de problemas, Mateo, necesitamos algoritmos genéticos, es decir, software que me ayude a determinar todos los individuos. Y no solamente eso, Mateo, y amiguitos que nos ven por otros medios. No solamente es formar lo que tengo aquí. ¿Por dónde podría empezar? ¿Podría empezar por esta esquina? ¿O podría empezar por esta otra esquina? ¿O por acá arriba? Pero imagínate que empecemos a ser individuos de este lado, pero resulta que a lo mejor lo mejor está por acá. Creo que Dios tuvo que ser tan grande para poder hacer todo este tipo de cosas de una sola vez. Así es, Mateo. Nuestro creador sabía la mejor forma para nosotros. Pero nosotros ahora, a través de esto con la tecnología, solamente con un dispositivo móvil y con un software hecho con algoritmos genéticos, podemos ayudar a los médicos a que determinen cuáles serían las mejores características o pruebas que podrían hacerle a los individuos para que pudieran sanar de algunas enfermedades, Mateo. ¿Qué te parece esto? Creo que es un tema demasiado extenso. Y la verdad, estoy sorprendido. Mi cabeza está... ¡Uff! Que sorprende. Y la verdad, Ingeniero, muchísimas gracias por esto. Seguramente nuestros amiguitos se sentirán un poco confundidos. Pero estoy confío en que ellos son muy inteligentes y podrán resolverlo. Después de todo, Dios nos dio extraordinariamente. Y estoy muy agradecido de que nos haya acompañado en esta nota. Así que, amiguitos, espero que hayan ponido atención y nos vemos en el estudio. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Les gustó la nota? ¡Sí! ¡Cuánto ingenio! Dios fue muy sabio al momento de crearnos. Tenemos millones de elementos dentro de nosotros que nos definen y conforman. Exacto. En los adultos, 100 trillones de células y cada una tiene un componente genético diferente en el ADN. ¡Wow! Pero para ver si aprendimos acerca de la nota que acabamos de ver, vamos a invitar a Aldric para que pase a nuestro tercer termómetro. ¿Ok? Y para esto vamos a jugar a los bolos. Aldric, ¿ya sabes cómo jugar a los bolos? El número de bolos que tires va a ser el número de pregunta que yo te hago. ¿Ok? Vamos. Una, dos y tres. 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 Ok. La pregunta número tres. Tres. Acá para que nos puedan ver en la cámara. Pasé la tres. Pasé la tres. Pasé la tres. Tres. ¿Existe alguna forma en la que la tecnología ayude a la salud? Sí, por medio del software que determina la calidad de los genes. ¡Muy bien! Vamos a pasar a nuestro tercer termómetro. Vénganse. Vénganse. Vénganse para acá para que podamos decir bien fuerte cataplume a la cuenta de tres. De este lado. De este lado, porfa. Y a la cuenta de tres decimos bien fuerte. Una, dos y tres. ¡Cataplume! ¡Muy bien! ¡Bravo! Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Hola, mi nombre es Steven Patterson y desde hace cinco años tengo el placer de dedicarme a la cocina. Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana, piedra, papel o cuchara. Un programa de la industria de alimentos de la división interamericana. Y más bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. Qué bueno que siguen con nosotros para aprender más aquí en Cataplume. Así es, y me imagino que aquí nuestros amiguitos y ustedes también allá en casita, hemos estado aprendiendo mucho sobre el maravilloso tema que vimos hoy, la genética. Yo he aprendido mucho. Este tema me ha parecido muy interesante, tanto que incluso quise saber qué pasaba con la genética en las plantas. ¿Y qué fue lo que averiguaste, Mateo? Bueno... Fíjate, fíjate. A ver... Tú nomás fíjate. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva nota. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante. Así que me encuentro con mi amigo Héctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Mateo. Muchas gracias por saludarme. Tengo unas preguntas que espero que nos pueda responder para que mis amiguitos sepan este nuevo tema. Quisiera preguntarle, ¿quién es el portador de la genética en las plantas? Pues las semillas y también se han manipulado por medio de injertos. ¿Injertos? ¿Qué son ese tipo de injertos? Una manipulación de la genética y del ADN de la planta. Se toma un patrón y se injerta una mejor fruta para una mejor calidad de la fruta. Se pone de esta manera, se le enreda un plastiquito alrededor, se deja aproximadamente 15 días y a los 15 días ya son una sola planta. ¿O sea que yo puedo juntar una planta con otra para que tenga un mejor resultado? Así es, pero debe ser de la misma especie. Eso me pregunto. Usted ya nos dio el ejemplo de un injerto. ¿Pero solamente es ese tipo de técnica o hay otras formas de realizar injertos? Hay otros tipos, pero son más complicados. Me tardaría mucho en explicártelos, pero este es el más... ¿El más sencillo? El más sencillo y el más usado. Otra pregunta. ¿Será que en las plantas existe el género macho y hembra? Así es, hay plantas machos y plantas hembras. En algunos casos, de algunas plantas, se portan los dos sexos en la misma planta. ¿Los dos sexos? ¿Y en caso de que solamente una planta tenga un solo sexo? Se polinizan entre sí, macho y hembra. ¿Cómo sería eso? En las flores hay unos órganos especiales que sueltan polen y por medio de ese, las abejas van, lo toman y lo ponen en otra flor o por medio del viento, que es muy difícil, pero las abejas ayudan mucho en estos casos. Es muy interesante la información y estoy muy agradecido por ello. ¿Puedo estrechar de nuevo su mano? Espero que nuestros amiguitos hayan puesto atención y nos vemos en el estudio. ¡Hasta la próxima! Ahora ya sabemos que incluso en las plantas la genética es muy importante. Así es, pero para comprobar si nuestros amiguitos aquí también aprendieron, voy a invitar a Henry que por favor pase al brincolín. Mientras tú estás brincando yo te hago la pregunta, ¿sale? Y no dejes de brincar, empiezo a brincar. Ok, muy bien. La pregunta dice, en las plantas ¿quién es el portador de la genética? ¡La semilla! ¡La semilla! ¡La semilla! ¡La semilla! ¡Vamos para acá, vénse! ¡Vamos, vengan! ¡Vente, Henry! A la cuenta de tres gritamos bien fuerte cataplum y Mateo nos ayuda a gritar, ¿sale? Perdón, me distraje un poco. Hasta que llegamos completo el cataplum hay que picarle el botón, ¿eh? Sí, sí, sí. No se adelante. Sí, sí, sí. En el plum. ¿Sale? Ok. ¡Una, dos, tres! ¡Cataplum! ¡Muy bien! Qué interesante ha sido comprender que finalmente, a nivel genético, somos casi iguales a todo el mundo. Lo digo porque compartimos el 99.9% de la información genética y solo un 0.1% nos distingue. Así es, compartimos el 99.9% de la información genética y compartimos el mismo creador. Pero ese 0.1% que tenemos hace que todos seamos diferentes. Ese 0.1% es diferente en cada uno y hace que las familias sean diferentes, que las personas también seamos completamente diferentes. En la historia que vamos a escuchar hoy, vamos a aprender acerca de eso. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a la maestra Rosy. ¡Bienvenida, maestra! ¡Gracias! 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 ¿Qué historia tiene para nosotros hoy? Emma. Emma estaba en la casa leyendo un libro cuando de repente sonó el timbre de la puerta. ¡Ting-long! Y el papá de Emma le dijo, ¡Emma, ve a abrir la puerta que yo estoy cocinando! Fue a abrir la puerta y ¿quién creen que apareció? ¡Tirin! ¡Salió! Se apareció toda su familia. Venían primos, primas, tíos y tías que hacía mucho tiempo no veía. Y entraron todos a la casa y cuando entraron todos a la casa le dijeron a Emma. La tía Rita le dijo a Emma, ¡Emma! ¡Cuánto has cambiado y cómo has crecido! ¡Mira qué bonito cabello tienes! ¡Rojo y rizado! ¡Es de familia, sabes! ¡Te pareces a mi abuela! Y entonces mientras Emma pues estaba ahí con sus tíos y sus primos disfrutando llegó el papá de Emma y mientras les empezaba a dar toda esa comida ella se quedó pensando, ¿Qué quiso decir mi tía con que es de familia? ¿Que me parezco a su abuelita? Entonces, ¿de qué creen que estaban hablando? Pues de los genes. Y saben, los genes son muy importantes porque son los que determinan cómo nos vemos físicamente. Los genes son muy importantes. Y en esta tarde yo quiero compartir con ustedes algunas imágenes para que se den una idea de cómo se ve eso dentro de nuestro cuerpo. Si ustedes voltean a la pantalla, ahí tenemos células. Nuestro cuerpo está lleno de células. Todo, todo, todo nuestro cuerpo está lleno de células. Dentro de la célula roja que vimos encontramos los cromosomas. Dentro de esos cromosomas se encuentran nuestros genes y nuestro ADN. Lo que nos hace diferentes y únicos a todas las personas que hay alrededor de la Tierra. Y saben algo, en la Biblia encontramos un versículo donde podemos aprender más acerca de esto. Está en Jeremías 1, versículo 5 y dice Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Imagínense lo especial que nosotros somos para Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran tarea. Tenemos que amarnos a nosotros mismos porque somos muy especiales para Dios. Pero también debemos de amar a nuestro prójimo porque nuestro prójimo también es muy especial para nosotros. ¿Ok? No se les olvide. Así es. Muy bonito lo que aprendimos hoy. Todos somos únicos. Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente termómetro. Ha sido toda una aventura descubrir sobre la genética en este capítulo. Sí. La genética es un aspecto vital y decisivo en nuestra conformación de humanos. Exacto. Y para comprobar si aprendimos sobre esto, vamos a invitar a nuestro último termómetro. Ya es lo último de nuestro termómetro del saber. Y para eso nos va a ayudar... ¿Quién nos va a ayudar? Ya es, ya es, ya es. Ya él nos va a ayudar a jugar a los aros y los conos. Uf, hombre. El color en el que caiga va a ser la pregunta que te voy a hacer, ¿sale? Exacto. Te voy a pasar los aros y vamos a ver qué pregunta te toca. Un poquito más atrás. Estás muy cerquita. A ver. Dale, una, dos y tres. Muy bien. El verde. Ok, muy bien. La verde. La pregunta dice, ¿por qué nos debemos amar nosotros mismos tal y como somos? Porque pues Dios nos hizo únicos y pues especiales también. ¡Así es! Muy bien. Un aplauso. Y el aplauso pues más fuerte porque ya es el último termómetro. Vénganse para acá. Vamos a darle todos juntos a nuestro termómetro final. A la cuenta de tres decimos bien fuerte Cataplum. ¡Una, dos y tres! ¡Cataplum! ¡Bravo! Recuerden que por más parecidos que podamos ser unos con otros y eso que nadie es igual, todos tenemos cosas especiales que Dios ve en nosotros. Dios ve cuando estamos tristes, cuando estamos felices. Él está atento a cada uno de los detalles. Y también los invitamos con este pensamiento final a que nos acompañen en nuestro próximo programa. Esto es Cataplum. Yeahhh Y... Nada es mi lista de違う tonel. Yo tengo en cargo de atraparlos. Genial. ¡Ferkza! ensit. Expectations